abonamos biotecnología para la agricultura presenta nuestro bioinsumo micorrisas en materia orgánica nitrafos micorrisado nitrafos micorrisado es un producto ideal tanto para el momento de la siembra como para cultivos establecidos ya que mejora notablemente el sistema de raíces la asimilación de nutrientes y las propiedades físicas y biológicas del suelo nitrafos micorrisado es un bioinsumo compuesto por hongos formadores de micorrisas soportados en materia orgánica y enriquecido con otros microorganismos benéficos para la agricultura los hongos formadores de micorrisas forman una simbiosis con las raíces de las plantas generando una alianza donde ambos ganan la planta le suministra al hongo azúcares como fuente de energía y estos en retribución le suministran nutrientes especialmente fósforo mientras la materia orgánica genera condiciones óptimas en el suelo alrededor de la risosfera para que la planta desarrolle un mejor sistema radicular y absorba eficientemente los nutrientes los hongos formadores de micorrisas hacen simbiosis con las raíces para alcanzar los nutrientes a los que la planta no tiene acceso a su vez se repobla el suelo con microorganismos benéficos que ocupan espacios evitando la proliferación de algunas plagas la raíz del aguacate debido a su conformación no es muy eficiente en la toma de nutrientes el uso de nitrafosmico rizado estimula la formación de nuevas raíces secundarias terciarias que lo van a hacer más eficiente en la toma de estos el momento más oportuno para la aplicación del nitrafosmico rizado es desde vivero en el momento de la preparación del sustrato utilizamos una parte de nitrafosmico rizado por tres partes del sustrato que se elabora en la finca lo mezclamos y procedemos con el llenado de las bolsas en el momento de trasplante del árbol al sitio definitivo aplicamos dos kilogramos de nitrafosmico rizado este lo depositamos alrededor del pilón en mezcla con el suelo del hoyo estamos ubicados en la finca san miguel propiedad de ese pro agro en esta finca tenemos alrededor de 50 hectáreas en el cultivo de aguacate las variedades principales son el haz y el colín red también tenemos variedades como el choque, reed, naval con el haz y el colín red hemos obtenido muy buenos resultados son variedades que se adaptan muy bien a las condiciones de clima que tenemos acá en la finca tenemos todo el ciclo, arrancamos desde el almácigo con la reproducción del material vegetal y llegamos a esta producción como lo hemos podido ver en algunos árboles que están acá alrededor quisimos comprobar la eficiencia del nitrafosmico rizado en las plántulas de aguacate para el ensayo tomamos tres partes del sustrato que nosotros normalmente utilizamos en la finca y le adicionamos una parte de nitrafosmico rizado en estas bolsas hicimos la siembra de las frutas como podemos ver este árbol es el fruto del ensayo con nitrafosmico rizado y este árbol es el que normalmente está sembrado en el sustrato que nosotros manejamos normalmente se observa mejor desarrollo de la plántula como tal mayor crecimiento y vamos a ver en la bolsa la cantidad de raíces que la podemos alcanzar a observar las plántulas que tenemos con nitrafosmico rizado son plántulas que tienen mejor cantidad de raíces raíces de mejor calidad lo que nos asegura un futuro más promisorio para el cultivo en nuestra finca nitrafosmico rizado puede ser utilizado en diferentes cultivos en la etapa de vivero se recomienda utilizarlo en mezcla con el sustrato a utilizar en una proporción 1 a 3 en cultivos transitorios como maíz frijol papa se recomienda utilizar de 100 a 300 gramos por planta en el momento de la siembra en cultivos perennes como el aguacate cítricos café utilizamos de 500 a 2000 gramos en el momento de trasplante del árbol al sitio dependiendo del tamaño del árbol en estos cultivos también podemos hacer aplicaciones anuales para continuar mejorando las propiedades del suelo y mantener una población adecuada de las micorrisas beneficios de nitrafosmico rizado mejor desarrollo radicular de las plantas menores pérdidas de fertilizantes mejor y más rápido desarrollo de las plantas en todas sus etapas mejoramiento de las propiedades físicas químicas y microbiológicas del suelo aumento de la cantidad de microorganismos beneficios benéficos del suelo mayor tolerancia a los efectos de veranos prolongados mayor resistencia al ataque de plagas y enfermedades menor porcentaje de pérdida de plantas en las etapas de siembra mejor anclaje aumento en la capacidad de retención de agua mejorando el balance de los nutrientes del suelo facilita la liberación y absorción de nutrientes por su alta capacidad de intercambio cationico mayor producción nitrafosmico rizado cultivos más sanos productivos y rentables